¿Qué es la Policía Estatal? Tanto aquí en las tres bases de operaciones mixtas que están aquí en la capital, en la de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y en el Mezquital. En todas las acciones que detuvo la Policía Estatal se detuvieron a 69 personas, entre ellas tres que se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal y 66 aquí por delitos del Foro Común. Se logró, entre ellos, fue una gran parte de personas por delitos contra la salud, en las cuales se lograron asegurar 618 dosis de cristal, 118 dosis de marihuana y 113 de cocaína, así como 2.500 pesos en efectivo. También se realizaron por parte de la Policía Estatal, al mando del subsecretario operativo, el comisario Juan Rafael Carrión, 13 sobrevuelos en operativos, en los cuales se hizo el traslado por la unidad aeromédica de cuatro personas, que se logró brindarle una atención médica de manera rápida y se logró salvar la vida de esas personas que venían con lesiones de gravedad. Muy bien. ¿Qué municipios son los que más presentaron incidencias? Mira, estuvo presente prácticamente en todo el estado de la Policía Estatal, donde se aglutinó el mayor número de personas fueron precisamente en lugares turísticos, estuvieron por mayor cantidad de personal, estuvieron casi mil elementos de la Policía Estatal en todo el estado en estos operativos, estuvieron en Peñón Blanco, porque ahí en el balneario La Concha es donde más afluencia hubo, en nombre de Dios, en diferentes balnearios que están en ese municipio también fue de los que más presencia tuvo, precisamente por la cantidad de personas. El gobernador había expresado cuando se dio el banderazo...